Este es un sueño, mis señores, que ellos se están dando así un poquillo no he pensado. Hasta ahorita mismo yo no creo que está haciéndose la casa. ¿Desde cuándo están haciendo? Hoy día ocho días que ya empezaron a cerrar, ya están los cimientos todos, como usted ve. Está muy bonito quedando, que Diosito y María Santillán estén echando la bendición, porque yo no he soñado de estas cosas, que una casita le hagan, porque en primer lugar no había plata, en segundo lugar cuando un hombre o una mujer no tienen platito, no se puede hacer nada, solo se trabaja para la comidita que Diosito nos da, pero ahora es un sueño que la casita están haciendo ya. ¿Cómo puede agradecer nosotros a Dios y a todos los señores que están colaborando? Que Dios y la Virgen Santillán les tenga a todos los señores y a todos con salud. La casita dijo que van a hacer con una sala, un dormitorio, un baño, dijo. Que Diosito les tenga para que puedan cumplir ellos también, nosotros también, y ellos, todos los señores que están colaborando aquí. ¿Aquí tenían desagüe? No, no, no había, porque no había, me despreocupé para después poner el baño. Ahora voy a quedar con baño, con todo. ¿Están los maestros viniendo a trabajar todos los días, cumpliendo? Todos los días, hasta el viernes trabajaron, hasta las cuatro, la otra semana, hoy día también a las siete ya estaban aquí. Es de, con cemento, ladrillo, con todo, con hierro. Sí, con todos, ¿qué van a hacer? Entonces ahora esperamos la voluntad de todos los señores que nos apoyen, que Diosito mismo les dé, corazón, para poder que sigan los señores también trabajando. Diosito lindo, si nos sigue teniendo, ya tenemos nosotros también la casita nueva para sentarnos un ratito, si quiere, hasta cuando Diosito nos lleve. ¿Les han dicho qué tiempo va a durar la casa para terminar? Dije un mes, pero no sé, si será un mes o pasada también, no. Todo bien, sí que Diosito les ayuda a todos los señores que tienen ese corazón, esa gratificación para mandar a un pobre mayor, a un pobre, mi mujer, una mayorcita. Cuando termine esta casita que hagan, hay que pegarnos un pequeño bailecito, si Diosito nos permite, ¿no? Para Diosito que les siga teniendo y para hacer la bendición de la cruz aquí, para poder colaborar, nosotros tampoco siquiera con un vasito de agua. Y los señores que están en Estados Unidos, también de los achirichos de corazón, también que nos ayuden para que ellos también tengan trabajo, que estén bonitos de todo, para poder tener algo siquiera, de nosotros no hay, ¿no? A todos los señores tienen que hacerles bailar, un poquito. ¿Hay que tener un acordeón? Claro que sí. ¿Ya? Y con eso nos determinamos todos. Entonces que Dios le pague a los señores, que les tenga con salud y vida, valor, que trabajen y que nos sigan haciendo la caridad, porque esto es una caridad que nos están haciendo, que Dios le pague.